Sí, buenas noches. Estamos organizando el show astronómico el 3 de junio y aprovecho para invitarlos a todos los concordienses y provincianos a revivir aromas, sabores de nuestros abuelos, los inmigrantes, para recordarlos que cruzaron el océano en busca de un futuro mejor. Bueno, con mucho tiempo ya, con anticipación, haciendo lo que va a ser la gran fiesta también de inmigrantes. Sí, tal cual. Aparte, este año, este encuentro va a ser en la plaza principal de Concordia, donde vamos a revivir la fiesta que fue en 1993 y para revivir ese momento, un momento de recordar. Sofía, Primera Princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo se están preparando cada una de las colectividades? Bueno, como todos los años, se organizan bailes, presentaciones, diferentes comidas típicas que las van a presentar este domingo 3 de junio, repitiendo lo que dijo Delfi, en la plaza 25 de mayo. Y los esperamos a todos para compartir un momento y para que nos sigan acompañando en esta fiesta que se realiza todos los años. Y recordar que este año cumplimos 25 años, así que se festejan las bodas de plata. ¿Se van a presentar también las reinas de cada una de las colectividades? ¿O se está haciendo este evento en cada una de ellas? No, este es el evento inicial, es el puntapié de la fiesta, así que no vamos a presentar las reinas todavía. Así que esperamos que nos sigan acompañando los diferentes eventos que se van a realizar. Delfi, ¿este es un evento totalmente gratuito para que la gente vaya allí a la plaza 25 de mayo? Sí, tal cual. Como dije anteriormente, es para revivir sabores, es totalmente gratuito y estamos enmarcando los 25 años las bodas de plata, así que los esperamos a todos.